Saludos, soy la doctora Angélica Torres Sotero, coordinadora de Título 9 en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Primeramente te doy la más cordial bienvenida y te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Estoy aquí para hablarte de manera muy breve sobre lo que es Título 9. Título 9 es una ley federal de derechos civiles que protege a la comunidad universitaria contra el discrimen por razón de sexo o género. Cuando hablamos del discrimen por razón de sexo o género se refiere por ejemplo a que no se toleran en la comunidad universitaria situaciones de por ejemplo hostigamiento sexual, agresión sexual, violencia en relaciones de pareja, violencia doméstica, acecho, discrimen a personas embarazadas, discrimen por identidad o expresión de género o el discrimen por orientación sexual. ¿Qué es lo que le interesa a esta ley federal y a la Universidad de Puerto Rico en Carolina? Que las personas tengan igualdad de oportunidad en acceder a la educación y sus experiencias educativas. Así que la universidad cumple con esta ley federal y a su vez tiene un compromiso genuino en proteger a la comunidad universitaria para que estén en un ambiente seguro y libre de discrimen por razón de sexo o género. Yo como coordinadora de título 9 estoy disponible para proveer a la comunidad universitaria información educativa incluso para ti como estudiante si en algún curso te solicitaran información sobre estos temas que estoy mencionando estoy a la orden para apoyarte. De igual manera proveo orientación y también la comunidad universitaria entre los derechos y deberes bajo la ley federal de título 9 puede presentar quejas relacionadas a situaciones como las que he mencionado. Estas quejas pueden presentarse con el interés de que se realice una investigación en cuyo caso verdad si se encuentra probada verdad lo que se alega pudiese dar paso a acciones disciplinarias o también se pueden reportar situaciones para solicitar medidas de apoyo o medidas cautelares. Recuerden que la prioridad es que la comunidad universitaria se sienta segura y libre en su espacio universitario para acceder a la educación y alcanzar sus metas. Así que en la oficina de título 9 estamos en toda la disposición para recibirle, orientarle y responder según sean sus necesidades en estos temas que he mencionado. ¿Cómo me pueden conseguir? La oficina de título 9 está ubicada en el edificio académico A, oficina 303. Así que sería oficina A303. Ahí estoy a la orden para recibirles. De igual manera y más en estos tiempos donde hemos tenido que acudir a la tecnología, me pueden escribir a la dirección de correo electrónico titulo9.carolina.upr.edu. Mirenla aquí. Me pueden escribir y en confianza y de inmediato verdad yo les responderé. También les invito y les animo que visiten en enlace en la página de internet de título 9. Aquí está la dirección. Pueden acceder en la página de la universidad uprc.edu. Hay un enlace de título 9 donde encontrarán mucha más información sobre qué es título 9 y cuáles son sus derechos y deberes. Bien importante conocerlos ¿verdad? Ahora que forman parte oficialmente de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Así es que esto es todo lo que quería compartirles por ahora. Espero que podamos coincidir en otros espacios y abundar más sobre estos temas que son tan importantes para la prevención y para fomentar un ambiente libre y donde exista igualdad de acceso a las oportunidades. Nuevamente mucho éxito y nos veremos pronto. Hasta luego. Paso.